Es el mejor título para describir lo que ha pasado en las últimas horas, en realidad en los últimos meses, pero se descubrió en las últimas horas, el casi robo del siglo. Se sigue investigando, hay peritos trabajando arduamente, obviamente cuál es el objetivo de tener a los responsables del túnel que tenían como misión asaltar un banco. Gabriel Gamarra en el lugar. Bien, estamos en San Isidro, aquí a metros nada más, donde está el túnel, que tiene unos aproximadamente 140 metros, desemboca, o la boca en realidad, donde estaban trabajando los delincuentes. Es un taller de chapa y pintura a tan solo 3 metros del banco macro, podemos apreciar. Está la custodia policial y se sorprendieron los vecinos realmente cuando estacionaron un vehículo acá, vieron una varilla y se encontraron con que hay un túnel de 4 metros de profundidad y un largo de 150 metros. Continúa trabajando la policía. E insisto, las cámaras pueden observar el túnel. Solamente les faltaba la vereda nada más. Se sabe que en el interior del banco macro, aparte de las cajas, hay cajas de seguridad. Pero todavía no hay ningún detenido, no se sabe quiénes eran las personas que hicieron este túnel, que aproximadamente estuvieron trabajando, dicen los especialistas, entre 3 y 4 meses. A su vez, es gente experimentada, según los investigadores. Seguimos hablando sobre este tema, el tema del día, que nos tiene a todos bastante azorados, sorprendidos por lo que fue casi otro robo del siglo. Hablamos con una especialista en túneles, porque claro, quienes hicieron esto no eran improvisados. Este es un túnel de 150 metros, bastante planificado, o sea, no es un túnel precario. Uno ve entigamiento, uno ve ventilación, y según mis estimaciones, ha llevado unos 2 a 3 meses con un grupo de personas de 4 a 8 personas. Por las dimensiones del túnel no entran equipos mecánicos, es todo manual. Digamos que lo que se utiliza son martillos neumáticos, que por supuesto hacen ruido, pero como están a 3, 4 metros de la superficie, digamos que se puede ejecutar sin llamar la atención en superficie. Yo creo que hubo una investigación previa. El túnel tiene la suficiente profundidad como para evadir todas las instalaciones usuales de red de agua, cloaca, instalaciones eléctricas que puede haber en superficie. Y se tomaron el trabajo de precisamente entibar los laterales de la excavación y el techo precisamente para evitar esos desmoronamientos y evitar riesgos de ser descubiertos. No es un trabajo físico normal, hay condiciones de temperatura y ventilación que no son las óptimas, con lo cual la gente se cansa mucho más rápido. Y sí, lo ideal es que la gente... Estamos hablando de todos los datos que estoy dando yo, digamos, en situaciones normales. Por supuesto que si alguien está motivado porque hay un botín a 100 metros, capaz que trabaja de otra manera.